David, ¿es un milagro lo que te ha pasado? Sin duda, sin duda sí, agradecido con Dios. Para nosotros es volver a nacer, ¿no? Ahora me tienes a mí al frente como líder, pero de verdad que ha sido una experiencia que no se la deseo. Creo que ninguno de los que hemos estado en ese momento, a nadie, fue algo que jamás imaginamos que podía pasar. Por cosas del clima y todo, el carro se desbarrancó, dimos tres vueltas de campana a unos pocos metros de irnos al abismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién estaba conduciendo? ¿Era un vehículo propio o era de alguna empresa? Sí, no, era un vehículo particular, el de la agrupación. Lo que pasó fue que algunos han estado descansando. Como estaban arreglando la carretera, había un poco de brea. Y la parte que nosotros hemos estado bajando de la altura para el padrígeno de Ayacucho, había nevado, pues, y se han mezclado todo eso y hemos estado descansando. Después de eso ya yo me he quedado inconsciente y me llevaron al hospital de Ayacucho, Dios gracias. Todos salieron ilesos y, como te digo, hasta ahora, no sé, es increíble ver en qué situación quedó el carro y cómo estuvimos nosotros. ¿Eso fue el promediar? Las diez de la noche, nueve y media, diez de la noche, aproximadamente. ¿A pesar de que todo jugó en su contra, tuvieron un factor, suerte? No, yo creo que no, eso viene de arriba.